Fernando Gaviria, ¿te gusta la música? Sí. ¿Qué música escuchas? Reggaeton. ¿El grupo o canal favorito? J Balvin y Nicky Jam. ¿Cine o series? Las dos. ¿La última película o serie que has visto? Switch. ¿El último libro que leíste? 50 sombras de Grey. ¿Un referente unido o fuera del deporte? Mi papá. ¿Y dentro del deporte? Son muchos. Dentro del ciclismo son todos los ciclistas porque es demasiado difícil llegar cada día a la meta. De no haber dedicado al deporte, ¿tu vida cómo hubieses ido? No lo sé, creo que un estudiante universitario. ¿Una persona con la que te irías de cena? Mi madre. ¿Tu comida favorita? Los frijoles de mi abuela. ¿Playa o montaña? Depende. ¿Un lugar que tienes pendiente aún por visitar? Muchos. ¿Y una manía antes de montarte la bicicleta? No. ¿Tu primer recuerdo sobre ella? Las caídas cuando niño. ¿Y ya la última, tu mejor momento sobre la bicicleta? El día que tomé la camiseta amarilla, el Tour de Zéche. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Qué tipo de música escuchas? Según el momento, pero muchos grupos vascos, Gatibu, Xavi Solano. ¿Algún grupo o canales favoritos por encima del resto? Bueno, Gatibu. ¿Cine o series? Pues ahora mismo series. ¿Cuál es la última que has visto? La Casa de Papel. ¿Qué último libro que le dices? El último fue... Una de Crímenes, en Euskera. No, con el título. ¿Un referente de unido o fuera del deporte? ¿Tiene que ser deportista? No, fuera del deporte. Ah, fuera. No sé. No sé, no tengo ninguno. ¿Y dentro del deporte? Tampoco. Ya ha pasado esa época de tener ídolos. Si no te hubiese dedicado al deporte, ¿tu vida cómo has existido? Pues, no sé. Sería... Estaría en una empresa, trabajando en mantenimiento, porque yo tengo módulo superior de mantenimiento, así que estaría en una buena empresa. ¿Una persona con la que te guías de cena? Pues, mis amigos. ¿Tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? Algo dulce, algo como, no sé, Nutella o alguna guarrada. ¿Playa o montango? Playa. ¿Un lugar pendiente para visitar? Bastantes, eh. Me gustaría ir a Grecia, por ejemplo. ¿Una maniante montante la bicicleta? Un maniante. ¿Y tus primeros recuerdos sobre ella? Pues, en el caserío con mi padre, intentando aprender a andar sin ruedines. ¿Tu mejor momento con la bici? Pues, las victorias, y entre ellas, el País Vasco y la del sur. ¿Y ya en lo deportivo, cómo se encuentra en esta vuelta en España? Bien, bien. Lo encuentro bien, y el equipo también en general está muy bien. López también ya sabía que está con los mejores, así que con ganas. ¿Qué objetivo te marca el equipo personal? Bueno, pues ahora mismo estar con López lo más cerca posible, y bueno, yo creo que podemos acceder una gran vuelta a la montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!